Muy buenos días y aunque no lo parece que estamos en la sección de entretenimiento, pero vamos a empezar con una noticia y es que ayer Juana Barras Samperio, mejor conocida como La Mata Viejitas, fue trasladada, bueno, nos enteramos que fue trasladada el 22 de julio al Hospital de Joco, al sur de la Ciudad de México, y esto por una posible fractura de cadera. ¿Por qué lo digo? Porque justamente hoy, aquí en estas Noticias de la Mañana, nos acompaña María José Cuevas, quien mañana estrena el documental La Dama del Silencio, El Caso de la Mata Viejitas, que se estrena en la plataforma de Netflix. Bienvenida, María José. Muchas gracias, Gonzalo. Exacto, sí, tantito ánimo. Se levantó temprano María José para venir acá. Oye, María José, digo, empezábamos con esta noticia y es que eso nos habla de cómo, cuando hablamos de estos casos, nos enfrentamos con temas que se extienden, que se van alargando. Pero, ¿cuánto tiempo, bueno, hace cuánto tiempo que empezó el caso de la Mata Viejitas y hace cuánto tiempo que tú te involucraste? Para que la gente se haga una idea. El caso, pues sí, el caso, bueno, a Juana Barraza la arrestan en el 2016, eso quiere decir que fue hace 17 años, ¿no? 17 años. Perdón, 2006. Entonces, fue hace 17 años que la arrestaron. Pero ella empezó sus crímenes aproximadamente desde el 98. Y pues sí, ahora estrenamos el documental mañana y justamente en mi documental no es la protagonista, Juana Barraza, y ahora está siendo protagonista, siendo trasladada a Joco. Además, debe ser interesante, digo, al hablar de este personaje. Y qué bueno que haces el énfasis en que ella no es la protagonista, ¿no? Los protagonistas y las protagonistas son las víctimas, la gente alrededor de esas víctimas, las personas que ayudaron a su captura. Pero eso te ayuda, aunque no la tengas de frente, a hacer un perfil, y creo que lo logras muy bien, sin entrevistarla, vamos viendo el perfil de este personaje. ¿Por qué crees que, más allá de los crímenes, se volvió en un fenómeno mediático, al grado de que tantos años después estamos hablando de ella? ¿Y qué va a ver la gente sobre eso en el documental? Bueno, creo que justamente el caso se hizo muy mediático porque en México es la primera vez que la Procuraduría está detrás de un asesino serial durante tres años, ¿no? Entonces, bueno, eso ya causa como cierto interés en los medios, en la Procuraduría. Y yo me quise completamente alijar de eso porque, si te das cuenta, detrás del apodo de Mataviejitas hay muchísimo dolor y nunca vemos eso, ¿no? Siempre nos enfocamos en la curiosidad del asesino serial. Entonces, bueno, en el documental que se estrena mañana, preferí darle voz a las víctimas, no solo a las víctimas que perdieron la vida, sino también, ya lo verán, pero hay muchas víctimas colaterales del sistema de justicia. Que ahora que hablas y dices las palabras sistema de justicia, pones un sistema de justicia al descubierto, además en un momento muy específico de la historia de nuestro país, de nuestra ciudad, en el cual había habido una de las primeras transiciones después de muchos años, las autoridades querían demostrar que eran competentes en ese momento, pero también haces, creo que, un perfil de nuestra sociedad. Hablabas del apodo, la Mataviejitas, del sensacionalismo. Detrás de todo eso hay la explotación de la imagen de una mujer y de sus víctimas. Y creo que a mí esa es la parte que me resultó muy interesante, esta editorialización, que creo que tiene mucho sentido si uno conoce tu trabajo. Sí, no, totalmente, como dices, yo creo que este caso no pudo haber pasado en otro lugar más que México, ¿no? Es una radiografía de México desde lo personal, desde lo político, desde lo mediático y desde lo popular, ¿no? O sea, al final también convertimos estos personajes como parte de nuestra cultura popular. Y eso es lo que es, bueno, a mí me indigna muchísimo. Pensando precisamente en qué forma parte de nuestra cultura popular, ¿cómo se suma, al estar en una plataforma con este alcance, ¿cómo se suma a esa, sabes, a esta imagen? ¿O de qué forma también ayuda a hacer que el daño sea menor? Bueno, pues justamente lo que hicimos, ¿no? Poniéndola en un segundo plano sin ser la protagonista. Para mí, Juana en la película se convierte en esta sombra, ¿no? Que se va transformando y que están cazando y que la ves en el momento que todos la vimos el 25 de enero del 2006, cuando todas la vimos en la televisión que había sido ella. Pero hasta ese momento no la vemos en la película, ¿no? Entonces, pues termina siendo este personaje popular que deja de ser popular en la película. Pues no se lo pierdan mañana. Yo les digo, de verdad, felicidades, es un gran trabajo. Y creo que se van a dar cuenta a partir de mañana en Netflix, en todas sus pantallas donde lo tengan. Gracias, María José. Muchas gracias. Gracias. Regreso contigo, Vero. Gracias, María José. Gracias por ver el video.